como están bienvenidos a otro vídeo más hoy vamos a ir a la milpa a traer unos quelites a petición de una suscriptora que nos pidió que hiciéramos este una receta de quelites de los famosos chivitos que aquí le llamamos en el rancho aquí en el rancho se dan muchos de sus quelites entonces vamos a ir a traerlos allá allá en la milpa aquí vamos y se ve que va a llover una tormenta mira las nubes están todas negras pues aquí ya venimos a conseguir los famosos chivitos aquí es a donde hay hay algunos terrenos que sí hay y en algunos terrenos que no por ejemplo este terreno pues es el terreno de un tío y aquí es a donde se dan los chivitos se dan muchísimos pero nada más que los tienes que buscar y cuando hay en abundante es por septiembre agosto y septiembre son cuando ya están muy grandes es cuando hay pues aquí estamos juntando los chivitos mira son estos estos también están muy importantes También son unos quelites, aquí les llamamos patita de pájaro o cochalito se llaman. Bueno pues ya nos agarró la lluvia, vamos a seguir juntando. Pues así es como estamos recolectando los famosos quelites de chivo. En esta parcela que es de un tío, todo esto y todo por acá, o sea se dan muchísimos quelites de chivitos, quintoniles y las patitas de pájaro que le decimos nosotros. Y aquí se dan muchísimos, pero ahorita hay todavía muchos porque todavía no le han puesto el abono, no le han tirado el abono. Y esta hierba la van a arrancar y van a arrancar todos los quelites también. Y después vuelven a nacer quelites nuevos y este, y otra vez hay mucho. En septiembre, septiembre y a mediados de octubre es cuando las milpas están tapizadas de quelites de chivitos. Entonces, o sea es un quelite muy rico que los pueden cocinar en varias maneras, son estas, varias maneras. Los pueden cocinar en tortitas de queso, en quesadillas. De muchas formas puedes cocinar estos quelites. Entonces también, por aquí luego hay muchos quintoniles, pero ahorita ya se pasó la época y los que hay ya están grandes y ya no son buenos. Todos tienen como su temporada. Pues bien amigos, ya juntamos muchísimos, bueno se hacen poquitos, pero sí para nosotras ya sí es mucho. Ya nos vamos a ir, ya vamos a llevar los quelites, los vamos a lavar súper bien y los vamos a cocinar. Espero que les guste el video, pues muchas gracias ahí al suscriptor que pidió que es Antonio González de que hiciéramos la receta de estos quelites. Espero que les guste, me dio mucho gusto que lo haya pedido porque pues a mí sí me gusta disfrutar mucho el campo, me gusta mucho mi rancho. Y este, pues me da mucho gusto que ustedes me pidan la receta. Y por ahí le voy a estar debiendo la receta de los honguitos de patita de pájaro que me los pidió. Porque como aquí todos con temporada y como aquí se tardaron un poquito las lluvias, apenas los hongos están empezando apenas. Pero sí con mucho gusto en unos 15 días por ahí ya le estaré subiendo su video. Bueno, pues bueno, nos vamos a casa a cocinar los deliciosos quelites de chivito. Pues todo esto es un paisaje muy grande, muy bonito. Por eso me encanta estar aquí en el rancho porque pues disfrutas muy bien al aire libre, todas las cosas. Está hermoso el rancho ahorita. Bueno, pues ya los vamos a lavar, ya les vamos a quitar toda la tierra. Los vamos a limpiar ya para cocinarlos. Estos son los famosos chivitos. Estos quelites pues sí son deliciosos, que se comen en esta temporada. Y de aquí aprovecho para enseñarle así a mi hija cuáles son los quelites. Bueno, yo tengo dos hijos. El jovencito sí los conoce porque él sí vivió un tiempo aquí en el rancho. Pero pues afortunadamente ahorita ya se fue a la ciudad porque pues tiene su trabajo y allá terminó su universidad. Y entonces nuestra camarógrafa pues ella sí no ha vivido aquí en el rancho. Solo viene de visitas y no los conoce y de cual hoy le daba mucho gusto conocer los famosos quelites de chivito. Porque ella me decía que chivitos que no era un animalito. Y le digo no, hay unos quelites que se llaman chivitos. Bueno, pues así es como los vamos a lavar, los vamos a limpiar súper bien porque pues tienen tierrita. Y ahorita les voy a mostrar cómo los voy a cocinar. Vamos a cocinar para estos vamos a necesitar, vamos a hacer una salsa de morcajete, una salsa verde. Para la salsa voy a usar tres tomates verdes y cuatro chiles serranos. Y voy a usar un diente de ajo. Y para guisar los quelites voy a usar cebolla morada y una cebollita cambray y sal al gusto. Y los chivitos por supuesto. Ya voy a poner aquí en el camarógrafa, aquí en el disco. Este disco es una maravilla, me encanta cocinar en este disco porque aquí puedo cocinar todo. Y este, es muy fácil cocinar en este disco y rápido. Y me gusta mucho cocinar en este disco. Están bien tatemados. Entonces ya los vamos a sacar al morcajete ya para molerlos. Esto les falta un poquito y ya. Ahorita vamos a moler la salsa. Los quelites aquí en el rancho los guisamos de dos formas. Ahorita vamos a hacer una ensaladita. Y unos los vamos a guisar con cebolla morada. Vamos a usar aceite. Y nada más lo vamos a comer en taquitos con la salsa. En la salsa, estos los molemos bien calientitos para que se muelan súper bien. Tomate. Mi hija está aprendiendo a hacer tortillas y aquí ya hizo unas tortillitas chiquitas. Pero así la dejo que las haga para que aprenda. Vamos a poner los quelites. El disco está bien caliente. Ya les voy a poner la cebolla morada. Les voy a poner la cebolla morada. y ya está así terminada nada la cebolla le voy a poner el ajito y ahora le voy a poner le voy a poner sal de mar y así los voy a dejar y les voy a poner la tapa y los dejo pues así es como ya nos están quedando se hacen poquitos ya nada más que se le seque un poquito el agua y ya ahorita como están bien tiernitos se cocen rapidísimo estos son los famosos quelites de chivito me gusta cocinarlos en este disco este disco es mi luto porque puedo aquí manipular todo el guiso lo puedo extender y se me coce bien bonito por eso es lo que me gusta ahora ya lo voy a dejar destapado para que se le seque el agüita y no tenga tanta agüita ya ahorita los voy a probar de sal están bien nomás es con una pizquita y así los dejamos a que se le seque el agüita las tortillas que hizo mi hija las vamos a hacer unas quesadillas también y las vamos a llevar ahí al comal les digo que este disco es una maravilla porque ya los puedes poner aquí a la orilla que se nos hagan las quesadillas y aquí ya los vamos a estos ya están listos y aquí podemos ponerle aquí y podemos hacer una deliciosa quesadilla de quelite de chivito con queso oaxaca vamos a hacer un poquito de ensaladita nada más porque todos se les antojó así como comerlos calientitos y aquí le vamos a poner los cherries le voy a poner unas rodajitas de cebolla ustedes le pueden poner cebolla morada también o de cambray lo que quieran los que gusten así rebanaditas muy delgaditas así es como también se prepara aquí una ensaladita aquí tenemos queso oaxaca y le pueden poner también queso doble crema así es como aquí se preparan estos deliciosos chivitos que son un manjar y le ponen una pizca de sal la sal es al gusto le pueden poner aderezo un aderezo que pueden preparar ustedes y le ponen limón y así es aquí como se come este delicioso guiso de chivitos así nos queda esta ensaladita así es y ahorita les voy a presentar así es como ya quedó nuestro nuestros deliciosos chivitos nuestros quelites después les voy a hacer de otra forma unas tortitas en salsa de jitomate pero ahorita todavía no están listos para hacer las tortitas así nos los comemos así también con queso y así y aquí es a donde ya le ponemos la salsa si no lo quieres con queso te los comes así y aquí pues es donde ya te los vas a comer con la salsita verde con chiles y tomate está temado así es como nos queda este delicioso platillo de quelites de chivitos pues ahí a ver si el suscriptor Antonio González le gusta el video ahí que nos comente si le gustó bueno cuídense mucho nos vemos en el próximo video adiós m ¡Gracias!